A ver, antes de comenzar con lo que es este video, quiero decirles que si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. ¡Hola, hola, hola! Este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy les voy a demostrar cuánto dinero gano con un video que tiene más de mil visitas. Sé que a lo mejor es una poca cantidad de visitas, pero quiero demostrarles cuánto es que ustedes podrían ganar si tuvieran un canal pequeño, se podría decir así, así que el promedio de un video de mil visitas, técnicamente por el CPM, si no estoy mal, tendría que ser como de un dólar, así que vamos a ver si realmente gano un dólar con un video de mil visitas. La verdad estaba un poco confundido si sí sacar este video, porque, no sé, es un video raro, un poco extraño, pero si quieren ver un poco más de esto, de enseñando cuánto dinero gano por cierto video, o cuánto dinero he ganado con todo mi canal, lo que tienen que hacer es suscribirse y dejarme ese buen like, y si veo que pitan el botón de likes, no sé, rebasan la meta de 300 likes, 200 likes, yo seguiré trayendo este tipo de contenido. Ok, como pueden ver, hay ciertos videos que tienen más de mil visitas. Yo voy a demostrarles cuánto dinero he ganado con videos que tienen más de mil visitas y menos de dos mil, claramente, porque, pues, si no, el título sería un poquito clickbait, pero, pues, estaría mejor. Pueden ver que este video que tiene mil seiscientas visitas se llama tres nuevos bugs para llegar a heroico en Free Fire. Este video tiene treinta y tres mil visitas, así que lo dejamos ahí. Y vamos a sacar este video que se llama Nuevo Código para Regalos, que tiene mil visitas. Este video se llama Así es la única forma de hackear Free Fire, tiene mil ochocientas visitas. Entonces, vamos a ir sacando videos así, los últimos videos que he subido que tienen más de mil visitas. Vamos a sacar este video. El truco secreto para dar tiros a la cabeza. Tiene dos mil seiscientas visitas. Yo creo que este video va a ser como el video más alto que vamos a sacar de visitas. Recuerden que en YouTube se gana dinero por visitas. No por suscriptores, no por likes, no por comentarios, no por cuantas veces lo compartas. Se gana por visitas. Vamos a ver este video que se llama Dos nuevos códigos para conseguir regalos para Free Fire. Tiene mil visitas. Vamos a sacar este video también que se llama Cómo quitar el aje Free Fire, que tiene dos mil trescientas. Y yo creo que con esos videos vamos a comprobar cuánto dinero he ganado por cada uno de ellos. Y creo que ya no hay otro que tenga más de mil visitas. Es que la mayoría se pasan. Entonces, pues, yo creo que así está bien. No, la verdad es algo aceptable, ¿no? Así que vamos a irnos con el primer video. A ver, antes de... De hecho, es el último video que he subido. Si nos vamos a esta parte que se llama Estadísticas, como pueden ver, el video tiene mil seiscientas catorce visitas. Bueno, aquí están un poco los analytics de retención del público, la actividad en tiempo real. Les voy a explicar un poco más a fondo cómo es que tú puedes generar dinero. Ok, pongamos el ejemplo. Técnicamente, por cada mil visitas se debe de dar un dólar. Pero esas mil visitas que tiene este video, que tiene creo que mil seiscientas visitas, no están monetizadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a esas mil seiscientas personas, solo a trescientas o cuatrocientas personas, les salieron anuncios. Entonces, si tú estás viendo este video y no te salió un anuncio, pues no voy a ganar nada por tu visita que me estás dando. Así que, como les digo, si de mil seiscientas visitas solo tengo cuatrocientas visitas monetizadas, que son porque le salieron anuncios, pues a lo mejor no se gana lo mismo, ¿saben? Entonces, pues vamos a ver, este video tiene mil seiscientas visitas y he generado doce pesos mexicanos. Que de hecho no es ni un dólar. Así que no crean que con un video de mil visitas ya te vas a ser millonario, ¿sabes? Entonces pueden ver que con este video he generado doce pesos. Vamos a ir con el siguiente video que se llama Nuevo Código para Regalos Permanentes en Free Fire. De hecho, hay varias desventajas que puede tener un video a otro. Por ejemplo, este video dilata diez minutos y este video dilata un minuto. Por lo cual, con el video que dilata diez minutos voy a ganar más dinero que con el otro que dilata solo dos minutos. ¿Por qué? Pues claramente, pues genero más retención de audiencia y pues se genera más, ¿saben? Entonces pueden ver que con este video que tiene exactamente mil visitas no he generado ni un peso, ¿saben? Ni un peso, ni un peso. Es como 0.03 centavos de dólar, 0.02 centavos de dólar. Así que todo lo que está en vivo en estos momentos son pesos mexicanos. Como les mencioné, pues un video que dilata menos, pues genera menos claramente de un video que dilata más, ¿saben? Entonces pueden ver que con este video no he generado ni un peso. Vamos a ir con el siguiente video que se llama Así es la única forma de hackear Free Fire. Este video dilata diez minutos con cincuenta y ocho segundos, que tiene mil ochocientas cuarenta y cuatro visitas. Siento que con este video a lo mejor y paso el dólar o me quedo casi en el dólar. Porque no creo generar más. Ok. Siento que este video ha de estar desmonetizado, ¿saben? Generé cincuenta centavos de pesos. Oigan, este video está desmonetizado, ¿verdad? Si no, ¿por qué generé tan poco? A ver. Debe de estar desmonetizado. Veamos, 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 veamos. Metemos aquí en nuestro dashboard. Sí, claramente, aquí está. Está desmonetizado. Dice, no apto para la mayoría de los anunciantes. Se confirmó mediante revisión manual. Pueden ver que pues ya está uno, ¿sabe cuánto debería de ganar? Y está desmonetizado, ¿saben? Si yo debería de ganar como un dólar, como no sé, vamos a poner el ejemplo de veinte pesos mexicanos. Solo me dieron cincuenta centavos, ¿saben? No es ni un peso, no es ni el uno por ciento, ni el diez por ciento, ¿saben? Entonces, pues, está desmonetizado. Vamos a ir con el siguiente video que tiene dos mil seiscientas cuarenta y tres visitas. Si este video no está desmonetizado, sí gané un poquito más. Yo creo que este es el video con el que más he ganado como veinte, treinta pesos a la mejor. Ok, ok, ok. Pueden ver. Les voy a explicar qué es lo que pasó acá. Este video tiene dos mil seiscientas visitas y he generado once pesos. Si nos vamos a este video que tiene solo mil seiscientas visitas, he generado doce pesos. De hecho, este video tiene la mitad de visitas que el otro, casi. Entonces, ¿por qué pasa esto? También implica otra cosa, que se llama retención de audiencia. Pongamos el ejemplo. Si tú entras a este video y solo lo ves diez segundos, no es lo mismo a que te metas a este video y lo veas quince segundos. Un ejemplo, ¿saben? A lo mejor este video lo están viendo un minuto y el otro lo están viendo cuarenta segundos. De hecho, aquí se puede ver lo de la retención del público. Es lo mismo, retención de audiencia o público. Pueden ver que las visualizaciones promedio son de cuatro minutos. O sea, que a lo mejor un promedio de las personas que vieron este video se lo queda a ver cuatro minutos. Y a este video solo se le queda a ver un minuto cuarenta y dos segundos. Entonces, se pueden dar cuenta, pues, que claramente se gana menos con este video porque solo un minuto cuarenta y dos personas. Digo, solo porque un minuto cuarenta y dos segundos se lo ha quedado ver el promedio de las personas que han visto a mi video. No sé si me doy a entender, pero pueden ver que las ganancias que se gana por cada video son muy aleatorias. Entonces, pues, no crean que se gana mucho. Vamos a ver este video que tiene mil diecisiete visitas. Entonces, este video, la verdad, dilata dos minutos. Como les comenté hace rato, pues, no se va a ganar lo mismo con este video. Así que vamos a ver cuánto dinero he ganado con este. Y siento que es menos de un peso. ¡Ok! ¡Ok! Como que mis cálculos no me están saliendo, pero pues, ahí van, ahí van. He ganado dos pesos mexicanos, ¿saben? Pueden ver que el promedio de las personas que ven un video solo se queda a ver un minuto, un minuto, un minuto con dos segundos. Y el video completo dilata dos minutos cuarenta y dos. Casi se la queda a ver el promedio en la mitad del video. Así que, pues, está bien. No es mucho, pero, pues, ya saben. Imagínense, si con este video que he ganado mil, digo, con este video que tiene mil visitas, ¿cuánto he podido ganar con un video, no sé, ese de cuarenta y cinco mil? Ahí hagan sus cálculos. Podría ser que ganáramos más, podría ser que ganáramos menos, ¿quién sabe la verdad? Así que vamos ahora con este video, que se llama ¿Cómo quitar el lag en Free Fire y subir FFS? Pueden ver que este video tiene dos mil trescientas setenta y ocho visitas. Y el video dilata trece minutos, así que tendría que ser una cantidad moderada de lo cual haya ganado. Yo no voy a decir ahora, pero tengo mis cálculos de cuánto he ganado. Creo, creo. ¿Veremos? Ok, iba a decir veinte pesos, pero ganamos quince pesos. Pueden ver que un video de dos mil cuatrocientas visitas solo genera quince pesos mexicanos, que es menos de un dólar. Así que veamos, aquí está la retención del público, que es un promedio de un minuto con cincuenta segundos. De lo cual, el video completo dilata trece minutos, así que ni siquiera el cincuenta por ciento del video se lo está quedando ver el promedio de las personas. Sé que a lo mejor es un poco complicado porque lleva su tiempo, pero pueden ver que aquí están las ganancias de cuánto dinero genero con un video de mil visitas aproximadamente. Así que, para que los que me están viendo y creen que generas un chingo de dinero con tus videos de YouTube, pues no es así, ¿saben? Entonces, pues, si hay videos en los que sí generas bastante, bastante a comparación de otros canales, ¿saben? Entonces, pues, hasta aquí iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado. Y si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!